Hoy es el último día para visitar ACWA, la última de las exposiciones de las edades del hombre que desde el pasado 27 de abril ha estado enclavada entre la colegiata de Santa María la Mayor y la iglesia del Santo Sepulcro de la localidad zamorana de Toro. En estos casi siete meses la muestra ha sido visitada por 241.496 personas a falta del dato definitivo de cierre de hoy. En su clausura, la consejera de Cultura y Turismo de la Junta, María Josefa García Cirac, ha querido resaltar la importancia de las edades del hombre para la consolidación de Castilla y León como un referente cultural dentro y fuera de España. Una edición más, Edades del Hombre, se ha vuelto a confirmar como uno de los grandes proyectos culturales de España. Castilla y León se ha convertido en referente cultural y artístico de este gran evento, uno de los mayores éxitos de las últimas décadas en relación a la restauración y difusión del patrimonio en el ámbito nacional e internacional. Acumulamos en las ediciones celebradas más de 2.000 obras de arte restauradas, 28 templos, 4.600 piezas expuestas y casi 11.200.000 visitantes. García Cirac ha recordado el compromiso de la Junta de Castilla y León con este proyecto expositivo a través de las acciones de restauración sobre el patrimonio y gracias a una financiación que en el caso de Toro se ha materializado en más de 4 millones de euros a lo largo de estos últimos años. Una inversión que ha repercutido positivamente en el sector turístico y todo lo que... durante los meses de la exposición se ha producido un incremento de turistas en la provincia de Zamora del 6,38% y un incremento de pernoctaciones del 4,5%. Una incidencia positiva que ha repercutido especialmente en nuestro turismo rural, en la provincia de Zamora, cuyos incrementos se elevan a 17,8% en viajeros y un 15,8% en pernoctaciones. Del mismo modo, en cuanto a ocupación hotelera, se ha alcanzado un nivel de ocupación de entre el 90% y el 100% en los meses de verano. En términos globales, el 68% del tejido productivo relacionado con el sector de la restauración, hostelería y bodegas se ha incrementado en un promedio del 22,5%, todo un éxito que se ha visto impulsado por el plan de promoción a nivel nacional e internacional, que la Junta ha articulado para ACWA y que ha permitido que más de 3 millones de personas conozcan la exposición.